Hola chicos, ¿cómo están? Esto es una programación más de Diario La Prensa, ¿verdad o desafío? Yo soy Andrés, yo soy Luis, y yo soy Sol. Hoy estamos en un nuevo segmento de La Prensa, ¿verdad o desafío? Ya, ahora sí, vamos a entrevistar a candidato a la alcaldía, Rubén Noriega. Vamos, acompáñame. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿A quién le gusta que le digamos? Rubéncho. Rubéncho, ya, chévere. ¿Y ese era un apodo que tenía de pequeño o ahorita se acaba de intentar? Todo el mundo me dice hasta ahora Rubéncho. No, nació desde pequeño. Desde pequeño, sí. Rubéncho, sí. Bueno, Rubéncho ha jugado, ¿verdad? O desafío o nunca. No me acuerdo, pero vamos. Son tres verdades y tres desafíos. Algunos retos me recuerdo que tienen siempre, entonces hay que estar medio pilas haciendo rápido la cosa. Pero por lo general cada reto tiene 30 segundos del rango. 30, 15, depende, ¿verdad? No, depende. Veamos el tono difícil. Si responde mucho antes, dentro de 15 segundos, mucho más. ¿Verdad o desafío? Verdad. A ver, no hay verdad o desafío. Verdad. Aquí. ¿Quién quiere? A ver, y dice. ¿Qué ha sido lo más gustoso que era sucedido? Durante, acá, acá. Acabas. Lo más se toca que se tiene que ver en mi campaña. Ver gigantografías de candidatos que tienen 40 años y que están con la foto de 18 años. ¿18 años? ¿No hace años, sí? Yo me bajé dos años, no más. Yo no hace solo de 40 años, no más. Ok, continuemos, ya. Usted sabía de esto. Tienes que hacer un reto que se llama el Bottle Fit Challenge. ¿He escuchado algo de eso? Nunca, nada. Ok, vamos a cambiar de reto mejor, uno más divertido. Tienen que sacar la pelotita de la botella, sin romper la botella, en menos de 30 segundos y tiene que hacerme una de sus propuestas más importantes. ¿Está listo? ¿Cómo no me rizo, por favor? Y comienza el tiempo. Cuatro parquaderos, cuatro parquaderos en el centro de la ciudad, cuatro pasos elevados en la centro de la nación, un parque de la nación, un parque de la nación, un parque de la nación. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor alcalde de Riobamba? ¿El mejor alcalde de Riobamba? Empecemos desde el mejor, ya. Pedro Vicente Maldonado. Ya. ¿Y el peor alcalde? Esto se va a poner fe. ¿Al que le voy a ganarle esta vez? Ya. ¿Qué cualidad me quiere tener la pasada alcalde? Primero, hacer todo transparentemente, que sepa la ciudadanía, todos los contratos que se van a realizar. Segundo, hacer una ingeniería de todo el personal del municipio, porque hay muchos trabajadores, me da pena, pero realmente tenemos que evitar el gasto corriente y evitarlo más la obra aquí. ¿Qué desafío? ¿Qué edad? ¿Qué desafío? Uy, a ver, vamos a ver. Dice, cuéntenos un proyecto de educación que va a realizar mientras salta la soga. Vamos a probarle su físico. ¿Era deportista antes? Claro, bolivonista era yo. ¿Qué? Un proyecto de educación. Siga, siga, siga. Cuidado, los de normas de la casa. Al centro, al centro. A ver, aquí, ya. Un poquito más atrás. Sí, te. Exacto. Ya, pero siga, siga. Las casas se albergan aquí en la ciudad de Villavista, para los niños, para darles educación, es gratuito. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿Cuáles son las características de una familia revampreña? La solidaridad. El respeto. La magnitud. El revampreño que se respeta, competen con la práctica. Todo revampreño que se respeta, sigue para adelante. ¡Eh! Dice, nombre de las parroquias urbanas de Río Bamba en orden alfabeto. Las parroquias urbanas de Río Bamba. Podría ser el fin del hombre araña. Son 5. A. B. H.I. J. Cali. Maldonado. La otra es de Salzaburro. La Yarruquíes. ¡Dijo de las parroquias! Calientitas las verdades. Y dice, ¡la verdad! Si no estaría de candidato ¿Ustedes por quién votarían? ¿Por Guillermo Arroba o Pongolo? ¿Por qué? Porque es una persona que ha denunciado Igual que yo ¿Y nos vamos a la penitencia? Creo que sí, es hora de la penitencia Es que creo que todos nos esperábamos de eso Ya La penitencia consiste en Que se van a tragar un huevo Mientras dice el presupuesto de la calidad ¿Le parece? ¿Acepta el desafío? ¿Proteínas? ¡Proteínas! ¡Proteínas! ¡Rubencho! ¡Vamos todos! ¡Rubencho! 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 ¡Vamos Rubencho! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Va! A ver, a ver El macho Desde el momento No hay nada imposible Pero el presupuesto es 33, 35 millones de euros Hay una pregunta que todos los jóvenes hacemos Y creo que va a ser la aquí que se toma la pregunta Todos los grupos de niñez, adolescencia y juventud Estamos ansiosos y le hemos preguntado a todos los candidatos ¿Usted conoce qué es el COTAD? El Código de Orgamento de la Vía Textorial de Autónomos Descentralizados Ya, entonces en el artículo 249 que el 10% del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deben estar enfocados en los grupos prioritarios, niñez y adolescencia ¿Hay alguna oferta de campaña que está destinado justo al artículo 249 del COTAD? Por supuesto, hay Tenemos en nuestro plan de trabajo Tres casas aquí de Bellavista que están abandonadas Que son de la empresa de ferrocarriles Vamos a solicitarles a ellos que nos entreguen esas casas Porque nosotros también les dimos los terrenos de Los talleres de ferrocarriles que son del municipio Son algunas hectáreas Para ahí que albergar a los niños desprotegidos que duermen en la calle Darles albergue ahí Y por medio de fundaciones pedir a la gente caritativa de aquí de la ciudad de Río Bamba Que les den un aporte, que les den una tacita de café Que les den un desayuno, almuerzo, merienda Se acabó ¿Qué es? Vamos a ver qué tontos ponen a su familia ¿Te gusta? Ya, entonces comenzamos con... ¿Te parece con el color favorito? Sí El color favorito Vamos bajito El color favorito es tu mano Es su esposa El grupo ¡Bravo! 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 ¿Cuál es? Pescado Pescado ¡Pescado! 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 ¿Dónde fue su primera cita? ¡Ey! 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 Un poquito de Sofía Castro! A ver si parece dinosaurio o no! A los adolescentes es que respeten a sus papitos y por favor que no se metan en vicio ni en drogas y que hagan mucho deporte. Que eso es lo que les va a beneficiar en el futuro y estudien bastante. Y usted como candidato, si llegaría a la silla de la alcaldía, ¿qué hiciera por la niñez y adolescencia? Hay el presupuesto en el municipio, lo que pasa es que no ha generado la partida presupuestaria. Hacer muchos parques de recreación para los niños, hacer mundos acuáticos, que no hay aquí en Riobamba, no existen aquí. Usted sabe que hay en años, hay en el Puyo, en el Tena, pero aquí realmente en la ciudad de Riobamba no existe eso para los niños. Que tanto me han pedido y tanto necesitan aquí. Sacón Rubencho un parque acuático de primera. Un mundo acuático acaba en el sector de medio mundo. ¿Qué creen que deberían votar por usted? Porque creo que soy la persona más idónea para ocupar cargo de alcalde porque lucharon siete años para Ciudad de Riobamba, defendiendo los bienes públicos. Con resultados, el primer candidato ha tenido resultados de aquí en la ciudad de Riobamba, soy yo. ¿Y cómo? ¿Cómo luchó en el luchado siete años? ¿En qué manera? Con ayuda del diario en la prensa y de algunos medios de comunicación, recuperando, como es de calles aquí en la ciudad de Riobamba, varias verdes del parque industrial que hemos iniciado nosotros, conjuntamente con otras organizaciones sociales. Suscríbanse, denle like y comente. Muchas gracias. No se olviden de seguirnos en las páginas y redes sociales de La Prensa.